Toma, coge la cámara Está grabando el vídeo Mira lo que viene Mira lo que viene ¿A que da miedo? No, corta, corta Le voy a pa' allá Música paranáica Estamos submarinos, tío Tramos el antelieblas Puedes cortar si quieres ¿Dónde aprieto? Ahora Mira, 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 ahí ¿Oyes? Jajaja Mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Hey, you Out there in the cold Getting lonely, getting old Can you feel me? Hey, you Standing in the eyes Say that you feel me Feeling smiles Can you feel me? Hey, you Don't help them to bury the light Vamos, taca la mano Como veas Después se la correa Hey, you Out there on your own Sitting naked by the front Move, don't touch me Hey, you You're here against the wall Waiting for someone to call I'll let you touch me ¿Qué tal? Y que justamente se sabe Que está super sucio Would you help me to carry the stars? Would you help me to carry the stars? Open your heart I'm coming home I'm coming home Welcome Hey La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días